Y así lo esconden Ahora vamos, ahora vamos ¿Eh? A ver, qué bien Aquí lo esconden, tiran Tira a miércoles, rompen los árboles Y lo tiran así Esto viene con plástico Claro Este es el pan Sí, claro O el ladrillo Esto viene envuelto En packs más grandes De más o menos entre 20 y 25 kilos Que quiere decir que es como la lógica mayorista Exactamente Es el paquete mayorista Que luego lo embuten O lo meten en un pack más grande Y nunca los packs superan Lo que un hombre puede cargar en España Porque en realidad lo traen Desde la costa Hacia el lugar de acopio Con porteadores, calombro ¿Cuánto pesa cada uno? Entre 20 y 25 kilos Tal vez 30 Pero no más de lo que pueda llevar una persona En la espalda Claro, está claro el razonamiento Porque es que Si tienen que irse de golpe Tienen a la gente Lo tiran Lo tiran Y corren en el monte Y no más estos son como los mayoristas Porque cuando uno los ve ya Después de esto uno lo ve en portuetes así En la ruta Y después los ve en portuilones En dosis En dosis Claro En dosis Cuidado, cuidado caminando para atrás Cuidado, todo esto acá De este lado también ¿Cuánto tiempo se calcula que se estuvieron transportando y almacenando acá? ¿Qué piensa Ministra cuando ve todo esto? Pienso lo importante que es el trabajo de luchar todos contra el narcotráfico Pienso que estos son menos muertes, menos homicidios Menos chicos que entran como soldaditos Menos narcos que en general son gente más grande que se aprovecha Y más institucionalidad Más fuerzas dispuestas a cuidar a los ciudadanos Todo eso es lo que pienso Me enorgullece Cuidado, cuidado En primer lugar Mostrar esta tarea tan importante Tan de fondo Que lleva adelante en este caso la Prefectura Naval Argentina En el medio de una zona totalmente difícil llegar Que es difícil pensar que acá puede haber narcotraficantes Que guardan, que enfrían la droga Para luego llevársela seguramente a zonas urbanas Una gran tarea de inteligencia De seguimiento de la Prefectura Y esta decisión de nuestro gobierno De darle una pelea a fondo Nosotros queremos una Argentina sin narcotráfico Sin chicos que sean soldaditos de la droga Creemos que son temas muy de fondos Estos 5.000 kilos, 5 toneladas Implica mucho, implican muchísimos búnkeres que dejan de funcionar Muchísimos lugares en los que muchas veces hay lucha Feroz por el control de la droga Así que quisimos venir a este lugar A estar junto a la Prefectura Naval Argentina Felicitar a todos los hombres y mujeres de la Prefectura Que se meten en el medio de la selva misionera A cuidar a nuestros ciudadanos, a nuestros jóvenes Así que estamos muy contentos y muy contentos de estar acá En este lugar, en este mismo lugar donde se encontró la droga Donde mostrarle a la sociedad el trabajo El procedimiento arranca con tareas de investigación Todas las que venimos haciendo en la zona Colectando datos, haciendo escuchas Y se llega a tener la información de que en esta zona Habría marihuana Enfriándola a efectos de hacer una colección de mayor cantidad Para posteriormente trasladarla hacia centros urbanos importantes Y de la suma total estamos hablando de 5 toneladas 5.000 kilos o 15 millones de dosis